Tenía tanto miedito, miedito, miedito ayer por la noche que me enganché como un koala a él. Él me preguntó que qué me pasa, bello, y me enganché como un koala. Es más idiota. ¿Y él? No, no está ahí. Sí está ahí. Y supongo que se refiere a él, ¿no? Porque con quién duermes con Marco. Voy a preguntar. No, no, no te cantes, no te cantes. No te cantes, espérate. Tú no digas que sí, yo estoy diciendo que vas a escuchar. Ya, que se te enganchó, que dijo que se enganchó como un koala. No sabemos si a Marco puede ser la otra niña, pero con quién duermes con él. No, no, no. Esto se te enganchó como un koala y vos le preguntaste qué le pasaba. Qué sé yo, pero a mí no. Mirá, me la va a pagar. Esto no termina, ¿eh? Te lo digo. No, 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 no.